Chicos, antes de nada, antes de dejaros con este vídeo de Modern Warfare 3, chavales, os recuerdo que acabo de crear el canal de Discord, el cual todo el mundo os podéis unir, chavales, un canal de Discord, el cual podemos hablar por chat de voz, por mensajes, estaréis todos, os compartiré todos los vídeos nuevos que se suben al canal, los directos cuando os avisaré, a qué hora, chicos, y nada, y cuando algunas veces estéis jugando solamente para divertirme, os avisaré por ahí y la gente se unirá. En mi partida, chicos, así que lo tenéis abajo de la descripción, al igual que en mis redes sociales, seguidme en Twitter, Instagram, dadle un pedazo de like a la página de Facebook, mi canal de Discord lo tenéis, chicos, y nada, a disfrutar de este vídeo de Modern Warfare 3 con mucho cariño, chavales, nos vemos el miércoles, directazo del nuevo juego, pasándonos en directo con todos vosotros, así que, adiós, chicos, disfrutad, y feliz martes, adiós. Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos, chavales, sacado de mod en Warfare 3, estamos aquí en una partida de dominio, vamos a intentar a ver si se puede jugar bien porque no vean lo que me ha costado, chavales, no vean lo que me ha costado buscar partida en este juego, tío. Ha sido increíble, tío, lo que ha tardado tiempo en buscar partida, ni duelo por equipo, ni baja confirmada, ni dominio, ni nada, 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 de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad, sí, chavales. O sea, triple me ha sacado. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente, tío, ya... Aquí hay gente que escucha la incensión. Aquí hay gente que escucha la incensión. Aquí hay gente que escucha la incensión, tío. Voy a tirar el Predator. Vamos a tirarlo. A ver, me ha matado a alguien. Aquí hay uno. Va a salir. Está ahí, tío. No, pues nada, no quiere salir. Ese hombre no quiere salir. A ese hombre le da miedo salir, por lo que veo. Vale, ok, bueno, pues nada, el helicóptero ya, del tirón sacamos las rachas, bastante fácil, easy, por así decirlo. Vamos a ver si mata... Tiene que matar a dos enemigos el helicóptero para sacarme el H6, que es la última racha que tengo para sacarme. Y ya tendríamos la racha completa, chavalerías. Aquí hay uno campeando, tú. En serio, hay uno campeando por ahí. ¿De verdad me estás contando que había uno por ahí campeando, tío? ¿De verdad me estás contando eso? Madre mía. Pero bueno, lo que estabas diciendo, chavales. Me ha costado un montón buscar partida en este juego. Es un juego que también está ya casi abandonado, al igual que nuestro amigo y querido Black Ops 1, el cual también los quiero un montón. Y estoy viendo, chavales, que va a llegar un momento en que los Cloud Duties antiguos, chicos, finalicen, ¿vale? Va a llegar un momento en que los Cloud Duties antiguos ya no estén operativos, ya no se puede jugar ninguno. Y eso es una auténtica pena, la verdad. Es una pequeña lástima, la verdad, porque a mí me encantan los Cloud Duties. Yo sigo subiendo Cloud Duties antiguos, pero si ya no se sigue jugando, ya no hay nadie jugando, pues ya es una lástima, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? La verdad, sinceramente. Y bueno, pues espero que no llegue a ese punto, obviamente. Yo no creo que llegue a ese punto, ni mucho menos. Pero tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de llegar a pasar eso. ¡Hostia, que me ha tirado un C4! ¡Qué cabrón! Vale, vamos a tirar el H6, venga. Tiramos el H6 para tocar un poco lo que viene siendo los Cuyón, básicamente. Y bueno, estamos aquí con la ACR, ya sabéis. ACR 6.8, para mí uno de los mejores fusiles de asalto de la vida. ¡Ay! Se asoma en el peor momento, qué cabrón. Vale, la ha hecho bien, la ha hecho bien, la ha hecho bien, la ha hecho bien. Las cosas como son. Vale, es que ni nadie. Allí hay uno, creo. Uy, casi lo mato. Casi lo mato, tiene que estar por aquí. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? No te mato. ¡Ah, vale! Vale, no la ha matado porque tiene ojo ciego, tú. Ok. Ok, ok. Vale, pues... No, hombre, no hagamos eso, tú. Eso es lo peor que podemos hacer en este juego, tío. Bueno, en este juego y en dominio y en todo. No coger nunca las posiciones, chavales. Si es que... No sé qué maría tiene la gente de coger todas las banderas, tío. Os lo digo de verdad. O sea, eso lo que hace es que el respawn se vuelva loquísimo y no valga para nada porque... Nos pueden aparecer por aquí, nos pueden aparecer por todos lados y eso es, sinceramente, un verdadero coñazo. Aquí hay uno. ¿Está campeando por aquí o qué? Hola. No sé qué sería este hombre aquí. Pero bueno, cada uno a su tiempo. Vale. Vale. Ahí hay gente, por lo que veo. Hostia. ¡Oh! ¡Buah! En serio, tío. Otra vez me va a tirar el C4 del cabrón. Lo curioso es que no lo ha matado de un... De unas poca faz. Oye, tío. El no es este, tío. ¿Qué me estás contando, compañero? ¿Qué me estás contando, Iner? Ya. Una cosa... Bueno, tú, tú, tú. La conexión se vuelve loca. Como siempre, ya sabéis. Me da mucho coraje y mucha pena, tío. ¡Tío! ¡En serio! ¡Cojones! ¿Los tengo detrás todo el rato o qué? ¿Qué cojones pasa ahora? No paro de pillar ahora, tío. Joder. Me aparecen siempre por la espalda y tal, ¿eh? Vale. Uno. Se va a morir. Efectivamente. UV. Identificado. Obviamente, tengo al asesino para que no... Me cago la puta. He estado lento, ¿eh? Con el cuchillo, ¿eh? He estado muy, muy lento. Aquí tiene que haber gente. Efectivamente. Aquí hay uno. Aquí hay uno que muere. Ese que no muere, tú. ¿En serio? ¿Me estás contando de verdad eso? Este sí. Aquí hay uno, tú. ¿En serio? ¿De verdad me estás contando eso? Uy, ¿qué dices? Se me ha escapado, chaval. Se me ha escapado, que flipa. Bueno, me voy a tirar el predito. Y bueno. Lo dicho, chavales. Está costando mucho. Y bueno, no sé qué coño va a pasar. No sé qué... No sé qué va a pasar con el futuro de los caos y antiguos, chavales, en mi canal. Yo espero que no digan adiós, ni mucho menos. Porque sería una putada, la verdad. Si no... Déjame pasar. ¡Uf! Casi me matan, ¿eh? Sigo por aquí porque... Ahí está, mira. El respawn es ese. El respawn es ese. Efectivamente, uno. Perfecto. Tengo secundaria. ¿Aquí había un sniper o...? Ya lo está. Ya lo está el sniper. Vamos, vamos a irnos de aquí. Nos vamos de aquí. Me quedo trancado, como siempre. Están tirándole todas las mierdas, tío. Perfecto. Me cargo a ese. ¿Aquí hay algo que están tirando? ¿Qué coño? Guau, tío. ¿En serio? Me acabo de comer, que flipas. Vale. A ver si cargamos esto, tío. Esto siempre hay que destrozarlo, tío. Siempre, siempre, siempre. Hay que destrozarlo. Si no... Te destrozan todos los helicópteros, chavales. Todos los helicópteros que tires, te los destrozan. Literal, ¿eh? Literal. Vale. Cogemos esto. Aquí tiene que haber alguien con armas. ¿No hay nadie con armas por aquí? ¿En serio no hay nadie con armas? Vale, perfecto. Aquí hay una. Vale, perfecto. La partida ya mismo va a terminar, ¿eh? La partida le queda poquito. La partida le queda poquito para que finalice. Vamos a intentar sacarnos otra racha, tío. Otro ciclo de racha. Que si era lo suyo. Pero no ve a nadie. ¿Dónde debería haber cogido la... Es verdad que debería haber cogido la bandera, tú. Pero como soy... Hostia, otra vez me pillé por la... No sé qué coño es ese hombre, tío. Pero no vea el pavo. Parece que me espera o algo, macho. Me caches en la mar. Me caches en la mar. Arriba. Se va por arriba. ¿Dónde está, tío? ¿Qué coño? No. Hostia, tío. ¿En serio? ¿En serio no me ha hecho el comando, tío? ¿En ese momento? Qué hijo de puta. Vale. Sigue arriba, ¿eh? Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. Helicóptero bombardeado de eso. De saturación. Que si os sacan el compañero o quien sea. No sé ni cómo. La verdad. Aquí ni nadie. Perdemos a... Tira la pilla para allá. No puedo hacer nada. Está demasiado lejos y tal. Aquí ni nadie. Han disparado, creo, antes, ¿no? Vale. Perfecto. Pues mira, una doble baja bastante fácil. Que me saque con la incensión. Lo curioso es que el hombre, en vez de tirar la incensión un poco más lejos, la pone súper cerca, ¿sabes? El cual... Y aparte que todo el mundo... A la vista de todo el mundo, ¿sabes? Que también es interesante eso. Nadie por aquí. Nadie por acá. Aquí ni nadie. Hay enemigo. Que no me importa porque tengo el ojo ciego. Y el teo en el ojo ciego. Eso que me llevo. Por ahí creo que hay uno, efectivamente. Por ahí había uno, pero... Perfecto. Vale, a ver dónde están los enemigos. Voy a tirar el predator, pero... No, lo he hecho impacto. Lo he hecho impacto. Quería destrozar el helicóptero, la verdad. Pues nada, chavales. Partida finiquitada, tío. ¿Cuánto? 37-8. Una partida un poco extraña, la verdad. Un poco extraña porque... No sé, tío. Yo... No sé yo, pero yo noto muy, muy raro a los cloudos de antiguos, chavales. Los noto demasiado raro. Al que noto... Al que no noto raro es a Black O2, chavales. No sé si es el único que está más o menos bien. El cual hay muchos jugadores. La conexión está aceptable. Pero los cloudos de antiguos, chavales, los noto súper, súper raros. Así que, chicos, espero que haya gustado. Que os guste el vídeo, comentadme lo que ha parecido. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Dale un like si te gusta Modern Warfare 3 y quieres más Modern Warfare 3. Besos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chau. ¡Nos vemos! Gracias.